Malitzi Moctezuma Llega hasta la rotonda de la Azucena Portadora de orgullo e historia La danza de la pluma De San Bartol Coyotepe El misticismo de la locura noche Hace que surja en oro negro El preciado Cáscara de Coyotepe Somos descendientes de mi maestra Los mil metros Somos hombres de barrio Que con el pulvo de mi tierra Y un gran legado Que se mantiene dolor Que canta la raza mía Eres tan fiel del campo en lavar La dulce alegría La ron color del dolor Que canta la raza mía Cantar o fiel, tibre o siel, el sapoteca bronceado y fuerte Calle de sábado al escar, le sirves hasta la muerte Y regastó la tierra sin flor de las sepulturas Garro color del dolor, llorando tus amas Es 24 de agosto y a lo alto del campanario les suena la invitación a la fiesta A la punta de la iglesia, le da una luz en la mirada de los mayores En la ciudad de San Juan, lanzando el saludo Continuó con los representantes del antiguo régimen de San Beche Espera la recepción para ingresar el centro hasta la edad mayor Eres el centro, tú reñarás Tu estreñar, si quisieras, siempre seré Tan saludo, que es el centro de presentar a la televisión en la iglesia Hoy nos presenta la sesión de dos tribunales Como una reminiscencia de la evangelización Donde somos un danzante, ofrecen un baile de don Nuestro santo patrón Y es un centro de presentar a la televisión en la iglesia, siempre seré Y es un centro de presentar a la televisión en la iglesia, siempre seré Y es un centro de presentar a la televisión en la iglesia, siempre seré Y es un centro de presentar a la televisión en la iglesia, siempre seré Y es un centro de presentar a la televisión en la iglesia, siempre seré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!